Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Hoy voy a hacer una sabrosa sopa de elote con patita de pollo. Aquí tengo patita, tengo hígado, molleja, tengo mi gelote fresquecito, esto gelote, aquí tengo tan verde, no tan macizo, tan verde. Tengo la mitad de la cebolla, chile maduro, cilantro y dos barritas de conchimor de pollo y jugo de tomate. Ahora ya voy a rebanar los gelotes. Ahora ya acabé de rebanar el elote, está bien fresquecito, bien rebanadito. Y a mí siempre me gusta hacer la sopa con patita de pollo, sale bien sabroso. Ahora voy a poner la cazuela. Ahora le voy a echar una poquita de aceite. Ahora que se caliente el aceite, va a poder echar los gelotes rebanados. Ya le voy a echar los granos de elote porque la cazuela ya está bien caliente con aceite. Le voy a echar dos barritas de conchimor de pollo. Le voy a echar dos barritas de conchimor. Ahora le voy a echar una poquita de sal. Le voy a echar dos barritas de conchimor. 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 Ahora ya está bien bueno los granos de rota, ya está bien frito, ahora le voy a echar jugo de tomate. Ahora le voy a echar un poquito de sal porque al tomate no le eché sal. Ahora le voy a echar las patitas de pollo. Ahora le voy a echar. Ahora le voy a echar. Ahora le voy a echar la mitad de la cebolla y los chiles y el cilantro. Ahora le voy a echar. Ahora le voy a echar los chiles. Ahora le voy a echar los chiles. Veinte minutos para que se hiervan las patitas de pollo con la sopa. Y como es leño macizo, en veinte minutos ya va a estar bueno. Ahora ya me voy a servir mi sopa de elote y se ve que está bien bueno. Bueno, ahora ya me voy a servir. Veinte minutos. 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 Me salió bien buena mi sopa de elote con patita de pollo y yo soy doña Lupita y le mando muchos saludos y hasta luego.